Amigos, bienvenidos a otro episodio de Mágico Momentos Momentos Mágico Mágico Momentos Momentos Mágicos. Mira, eso es número 10, creo que es número 10, ¿sí? ¿10? ¿10? Y eso es uno de los más importantes que yo he hecho, porque yo tengo aquí un regalo de un estudiante aquí en la ciudad de Nueva York. Ella estaba en una de mis conferencias hace como tres años, dos o tres años, aquí en el Bronx. Y yo hice un discurso, una conferencia sobre motivación, pero más que todo la importancia de las relaciones que tenemos. Y como es demasiado importante que tú estás relacionando con personas que realmente son buenas personas. Ella me contó una historia después de la conferencia que yo hice y me dijo, Brian, tú me dio el coraje y el valor a dejar a mi esposo y me estaba abusando mi esposo. Y también él ha abusado a mis hijos. Y de hecho, mi hijo, que en esta época él ha tenido como un año y pico, tenía que ir a la sala de emergencia porque el esposo le pegaba tan fuerte. Y después de eso, ella me dijo que yo nunca, nunca tuve el coraje, el valor a dejar a mi esposo. Pero en ese momento yo pensé en lo que me dijiste en tu conferencia y en este momento me llenó de este ánimo a dejar a mi esposo. Y por los siguientes dos años ella vivió en un shelter, una casa para la gente que sobrevivió el abuso doméstico, la violencia doméstica. Y ella me dijo que yo salvé a su vida. Que yo, con mis palabras y con las ideas que yo puse en su mente, ella tenía la fe y la persistencia a seguir con su vida, con sus hijos. Y me dijo que ya me gradué y ya estoy trabajando y ya mis hijos viven conmigo en paz y nosotros tenemos un sentido de paz que es increíble. Y nunca en mi vida pensé que yo pude dejarme el esposo porque yo soy, yo vine de una familia muy religiosa. De hecho, su familia no habla con ella ya. Y eso es muy triste para mí, pero eso es importante. Entonces, para mí esto significa muchísimo. Porque para mí, aunque si ustedes lo miran y piensan, o quizás él pagaba que alguien apentaba eso por él. O quizás ustedes piensen que es un poquito raro que yo tenga una persona que me está siguiendo por todos lados con una cámara. O que tenemos tanta cámara, o tenemos tanto contenido con mi cara enfrente de la cámara. Ahora, se los juro que no es para mi hijo. Se los juro que no es porque necesito toda la atención todo el tiempo. Pero para mí es como mi amiga aquí. Y como otras personas que siempre me están escribiendo, llamando, mandándome mensajitos de texto. Que me están contando que yo realmente salvé la vida de otros. Y para mí, si yo puedo ayudarte en cualquier forma, aunque sea una cosa pequeñita o una cosa que realmente salva tu vida. Para mí, si yo puedo hacer eso con un video, un artículo, o un Instagram Live, un Facebook Live, o lo que sea. Si yo puedo hacer eso por ti, por eso yo estoy grabando tanto. Por eso yo estoy poniendo tanto contenido. Por eso yo estoy enfrente de la cámara tanto. Ustedes pueden pensar lo que quieren de mi alma, de mi corazón. Pero yo mismo sé que mi corazón es muy, muy sano. Y es muy lleno de amor para compartir con ustedes, para ayudarles con tu proceso. Con tu camino, con tu empresa, con tu negocio, con tu vida. Así que por eso hago lo que hago. Por eso tengo tantas cámaras siguiéndome, poniendo tanto contenido, yo hablando. No es por mí. Es por esta historia que representa todo. Porque para ustedes, ustedes me ven en esta foto. Pero para mí, yo les veo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!